Acción. Aunque las organizaciones llevan realizando un tremendo esfuerzo en la formación continua de sus empleados, el día a día de trabajo que requiere una atención en una amplia variedad de tareas, de actividades, de proyectos y con múltiples y diferentes contactos con interlocutores, resta posibilidades a la adquisición definitiva de competencias a través de formación. A veces además cuando consigues participar en programas de formación que te interesan especialmente faltan periodos de aplicación práctica para llegar a dominarlos con total confianza. Precisamente llamamos sprints a los periodos intensivos de formación práctica en alguna materia. Estos periodos intensivos de formación tienen que concluir con la adquisición y demostración o certificación de un nivel competencial demostrable eminentemente práctico por parte del profesional. Constituyen sin duda una de las metodologías más apropiadas para generar aprendizaje práctico y útil para la organización. Imagina por ejemplo que te gustaría dominar la competencia de cómo realizar entrevistas de selección. Este evidentemente es un caso muy habitual para managers. Salir de ese periodo formativo con la confianza suficiente para hacer entrevistas de calidad te va a exigir una secuencia formativa en un periodo de tiempo corto y que te permita desembocar esa formación con práctica real en tu contexto de trabajo. En este caso que fueras capaz de realizar entrevistas de selección con garantías para seleccionar a los mejores candidatos. Para poder planificar un sprint de formación es fundamental que conozcas la disponibilidad real de los participantes. Un sprint puede durar desde un día, una jornada, que más bien lo podríamos llegar a llamar un taller, a un mes en función también de la complejidad de la competencia que queremos trasladar a los participantes. Más allá de un mes sería complicado poderle llamar un sprint. Para nuestro ejemplo de cómo realizar entrevistas de selección de calidad y con resultados podríamos dedicar por ejemplo 20 horas repartidas a lo largo de dos semanas. En general podemos decir que hay seis elementos que se combinan en el diseño de los sprints para asegurar que los participantes van a terminar adquiriendo la competencia de que se trate. Evidentemente contando con su compromiso, si no es imposible. Estos elementos suelen ser los siguientes. Las técnicas y conocimientos esenciales. Ejemplos prácticos. Ejercicios y ensayos. Práctica real. Feedback sobre la práctica que puede suministrar por ejemplo el formador. Y sexto, el propio seguimiento y aplicación sobre el terreno más o menos monitoreado por un experto. Los sprints no invalidan otras formas de formación sino que los complementan. Y eso sí, suelen estar enfocados a las competencias clave que necesita la persona porque evidentemente les exige un tiempo del que no siempre disponen en su día a día. En mi experiencia los ingredientes de un buen sprint son el diseño de actividades, la programación adecuada de una agenda que permita a los participantes centrarse y sacar lo máximo posible del propio sprint y como os decía antes, el compromiso de los participantes. Soy Iñaki Aliende, director de Estrategia y Personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y así podrás recibir semanalmente nuevos vídeos cortos que te permitan mejorar tus competencias y ayudar a tu organización a alcanzar sus expectativas. Hasta muy pronto. Perfecto, hemos acabado.